no sé lo que sucedió vamos a hacer la tercera conexión profe ron y discúlpenme no sé lo que sucedió de instagram así así me votó del instagram lo cerró muchísima gente haciendo reproducción no importa mil paciencia lo han visto en vivo nos hemos perdido 10 minutos que este no quedó grabado no me pregunten es que no grabado instagram me votó y me cerró de una vez no no me permitió validar nada suban por favor rápidamente suban suban rápidamente 300 personas en el primer minuto suban 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 rápidamente y ya nos vemos en un minuto un minuto que hagamos conexión entre tanto nuevamente lo mismo estimados doctores por favor ayúdenme a responder la encuesta que está subida en la historia del tema que tratamos el día de ayer sobre el manejo los certificados ya sabemos que todos van a tener certificado todos todos van a tener certificamos en certificado un diseño súper lindo que tenga los nombres de las conferencistas estoy validando si caben las 23 26 firmas no lo sé por lo que no pasan los nombres vamos a mirar voy a hacer dos diseños a ver súper lindos lo único si es que el genérico es una imagen que va sin firmas sin nada más sin nombre ni espacio para el nombre porque no puedo mandar un certificado que le puedan poner el nombre y el personalizado si lo vamos a hacer estamos tratando de definir un intermedio por costo de envío transferencia buena mil cosas que están pendientes y el tema de la donación para poder ayudar a una familia necesitada o para poder ayudar a un hospital con insumos odontológicos ustedes lo definen allí por favor voten allí en el instagram por favor ayúdenme con eso urgente porque tengo a las 7 de la noche reunión de junta directiva con la sociedad científica para también hablar sobre este tema vamos a llamar rápidamente rápidamente al doctor ronnie quiero ir al profesor ronnie acá en primera fila para poder continuar con el tema y vamos a hacer la llamada para profesor ronnie en república vamos a ir a verificar aquí rápidamente si tenemos conexión nos falló un poquitico la conexión no importa no importa estamos todos acá y ya estamos todos en línea estamos entrando rápidamente para que el cofe entre dependemos obviamente la conexión de internet que tenga república mi cara profe mil disculpas nos votó el instagram no te preocupes no te preocupes mire le tengo 500 personas en línea que bárbaro que bueno que bueno 500 personas en los primeros minutos que quieren escucharlo que bueno que bueno gracias por la invitación y por poder llegar cuando se cayó te comentaba que entonces tomábamos la guía de silicona que teníamos desde el principio y ahora vamos a diseñar los copines y vamos a lo mismo tengo mis muñones de disilicato opaco o de circonia y ahora voy a diseñar copines y corona puedo hacer lo que vimos en el caso del lateral de la paciente del implante hacerlo todo en una estructura que es lo que estamos tendiendo a hacer ahora o puedo dejar estos copines por separados perdón estos muñones por separados y hacer dos coronas blancas evidentemente si tengo un copines de disilicato en un poste de disilicato el copines será de disilicato si tengo un muñón de circonia el copines será de circonia pero siempre terminamos juan carlos durante tantos años en cerámica vitria en superficie seguimos que esas llaves ronny para contextualizarlos a todos es muy importante esta mañana tuvimos curso de elaboración de llaves es muy importante de la planificación previa a copiar ese volumen vestibular porque allí vamos a albar cuál es la posición del copines de la batman para preparación de corona para preparación de carilla hemos hablado en varias conferencias con el doctor lema con el doctor víctor la costa con ronny con el doctor eliseo 8 guías llaves son indispensables estas están hechas en silicona laboratorio que son perfectas cetalabur cetaplus silicona de condensación tan perfectas o también puede utilizar silicona de adición para poder hacer la llave eso depende lo que queramos hacer pero las llaves son fundamentales copiarlas de del encerado de la proyección que se hizo sobre todo juan carlos los tratamientos de larga data porque en una carilla tú terminas a las dos semanas estamos hablando de tratamiento de extrusión ortodóntica de traumas de colocación inmediata de implantes que la restauración final en superior siempre andará entre cinco y diez meses entonces esa es la guía y la orientación que te queda para cuando vuelvas a enganchar el caso saber por dónde andas desde dónde vienes hacia dónde vas y sobre todo por dónde andas eso es fundamental y mira aquí en una vista palatina de las restauraciones como en aquellos postes o millones no sé cómo llamen ustedes allá en colombia de disilicato se hacen los copines también en disilicato y luego se copia la anatomía o se trata de copiar externa con cerámicas vidrias y esta paciente va ahora a recibir sus restauraciones grabo la cerámica para segmentarla o no la grabo evidentemente que si es una cerámica de óxido no será grabable pero en este caso tanto el poste como el coping son de disilicato con un 25% de vidrio por lo tanto puedo perfectamente grabar por 20 segundos lavar y secar poner mi silano y luego hacer mi cementación adhesiva a reforzando aún más ese disilicato que per se ya tiene 400 megapascales de resistencia lavo seco hago toda la cadena adhesiva e incluso en boca como estás viendo a aquellos dos postes en encías absolutamente sanas puedo también hacer odontología adhesiva y va a ver en la imagen anterior que se pasó como termina la restauración de estos dos implantes colocados inmediatamente ahí la tiene y un último caso que vamos a ver donde combinamos cerámicas y otras cosas es de esta paciente dentro la total superior con algunas restauraciones incorrectas en inferior con todo el sector anterior ya comenzándose a abrir donde el periodocista amigo que le evaluó me recomendó ferulizar todo el sector anterior para que no se siguiera abriendo por lo tanto todo esto fue cambiado por restauraciones metalocerámicas convencionales en una paciente de 80 años para posteriormente juan carlos colocar implantes y hacer una prótesis total híbrida atornillada en sistemas plásticos pero esos dientes con cobertura cerámica y vamos a ver el caso como los resuelve ahí hacemos todo su estudio tomográfico todos sus encerados diagnósticos todas sus guías y cuando tenemos todo definido discutido con el periodocista con el rehabilitador que en este caso yo y con el técnico nos juntamos después con la paciente para ofrecerle una planificación adecuada esto fue resuelto de esta manera con cerámicas convencionales sin mucha anatomía porque la paciente tiene 80 años esta anatomía es más que suficiente y arriba ahora hacemos un encerado diagnóstico vamos a hacer todos los estudios de lugar tomamos los registros se sobremontan las imágenes en la computadora se hace esta guía de la universidad de chile que conocemos todo en latinoamérica la cual se usa parcialmente sólo para el montaje porque en este caso se usó una férula diseñada en la industria con sus topes y todos donde la planificación de la colocación de implantes vino desde la fábrica entonces esta guía de chile en este caso la usamos como referencia para el montaje y la altura porque el asentamiento de los implantes salvando las estructuras anatómicas nobles se va a hacer con una guía quirúrgica que se atornilla los huesos y donde desde la industria vienen calibradas las mechas en largo ancho y forma coherente totalmente con los implantes y si los implantes en ese momento presentan la resistencia de 35 newton o más cada uno podemos hacer la impresión inmediatamente y terminar la prótesis final en 24 48 horas vamos a ver aquí como estamos planificando de manera digital se fue la imagen vamos a corregirla porque son imágenes de muy buena calidad ahora el teléfono no le está leyendo muy bien planificamos todo en el computador ahí vamos a planificar para hacer la sobreposición de estas imágenes con la tomografía y con el rebase de silicón liviano y luego planificamos en este modelo todo lo que se va a hacer y sobre ese modelo viene la guía quirúrgica con la distribución adecuada de implantes con los diámetros de implantes que corresponden con el largo de implantes que es adecuado para el momento implantes que vienen programados y diseñados para no invadir las estructuras anatómicas como puede ser fosas nasales senos maxilares fíjense aquí asentando la 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 guía quirúrgica como el paciente es edéntulo esto se asienta con dos tornillos al maxilar se hace un registro de mordida con la silicona rígida para que este paciente sólo llegue en una posición y a través de esas perforaciones que están planificadas en el computador se piensan hacer los nichos para recibir las fijaciones ocio integradas aquí están donde ves juan carlos que sólo sacamos la entrada no hay que hacer aquellos colgajos de molejores que hacíamos hace años y este paciente se le asientan los implantes a través de esas perforaciones y el post quirúrgico es prácticamente asintomático y no doloroso fíjate cómo estamos asentando los implantes con qué buena distribución con qué buena orientación que ha sido programada a partir del encerado diagnóstico y fíjate cómo estamos poniendo seis implantes prácticamente sin sangrado en una cirugía de arcada completa mira el paralelismo mira la distribución todo previa planificación tanto manual tomográfica como de computadora y ahí vamos asentando los implantes como los torques dieron más de 35 newtons entonces en ese mismo momento juan carlos hacemos impresión inmediata con aquella férula de mí de chile y fíjate cómo me da la altura y entonces tomó la impresión eso se va al laboratorio y el laboratorio que tiene implantes colocados como vemos en la imagen en posición adecuada en posición una buena distribución me hace una prótesis que viene lista para atornillar esta imagen es importantísima es una imagen de 48 horas fíjate la no inflamación el no sangrado y el no contratiempo aquí los multi unic y ya la prótesis que viene del laboratorio para ser simplemente atornillada con un altísimo pulido ahí se fue la calidad de la imagen ahí se ve con un altísimo pulido con punta de bala o de media bala no sé cómo llaman ustedes en colombia y esto ahora se atornilla y la paciente sale con toda su rehabilitación cerámica inferior y con dientes con cobertura de capas cerámica externa fíjate el día que vamos a atornillar la prótesis 48 horas después la salud gingival la poca inflamación que se presenta y esta paciente que vino destruida de esta manera sale es rehabilitada con estructuras cerámicas y vamos a poner por favor y fíjate cómo la prótesis inferior siendo metal o cerámica convencional es altamente estética con un alto respeto del tejido blando y como la prótesis superior mixta me permite rehabilitar a una paciente que se hacía su séptimo trabajo dental y nunca estuvo conforme porque sus prótesis totales nunca la toleró entonces fíjate el grado de estética con cerámica convencional sobre metal abajo y con prótesis híbrida donde los dientes superiores tienen capa externo cerámico plástica de reforzamiento como esta paciente termina altamente satisfecha en términos funcionales y altamente estética en términos sociales así que las cerámicas Juan Carlos nos dan una variedad tremenda de posibilidades que si conocemos su composición sus propiedades y luego evaluamos el biotipo del paciente el compromiso estético cuánto muestra y que hay de lado o al lado de lo que vamos a poner podemos saber cuál de las de las cerámicas que hay en el mercado vamos a poder seleccionar que funcione adecuadamente que nos permita devolverle la estética a ese paciente que ha venido a buscar nuestros servicios super super claro el tema profesor muy muy bien ronnie tenemos una opción para para que nos respondas unas preguntas que tenemos aquí acumuladas por favor con muchísimo gusto dale voy a revisar acá por favor ustedes todos en lo que suben Juan Carlos te quiero hacer dos comentarios estamos evaluando los nuevos sistemas monolíticos en el caso de la monolítica de óxido de circonia convencional tipo 1 y tipo 2 lo estamos evaluando hace varios años en posterior y ahora hace menos de un año estamos embarcados en los eh estructuras de circonia tipo 3 y tipo 4 pero no tengo resultados a distancia como para mostrarlos y decir miren después de dos tres años esto es lo que está pasando como lo que te pude mostrar hoy si lo estamos probando parecería que la zona se va a encaminar por ahí quedan algunas preguntas en los circonios tipo 3 y tipo 4 que lo he hablado y le he preguntado y estamos sacando conclusiones a milco que tú lo conoces muy bien y que lo conoce claro y a roberto espinoza porque el mecanismo adhesivo de utilizar sistema de adhesión a óxidos metálicos en la circonia 95% de óxido de circonia y 5% de óxido de hítrio podría ser similar a la circonia tipo 3 y tipo 4 lo que no sabemos es si la fuerza de adhesión al óxido de hítrio y la estabilidad adhesiva del adhesivo a ese óxido es la misma que al óxido de circonio entonces quedan muchas cosas en estos días tengo que llamar a rolando núñez mi amigo que tú también lo conoces porque hay que comenzar a generar preguntas sobre todas estas cosas nuevas y a cruzar información para que lo que brindemos no sea moda porque apareció en el mercado y me subí en el tren sino tendencias con resultados claros para que lo que uno le ofrezca la gente que toma su tiempo para aprender con uno sean cosas de las que uno tenga respuestas realmente así es así es profesor mira todavía que ponen unas preguntas a bueno pregunta del último caso que mostraste me están preguntando acá la oclusión quedó en esa en esos espacios interincisales de esa manera no 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 ese paciente se está riendo ese paciente no está ocluyendo yo tengo lo que pasa que esto había que acordar los abril 20 que me pediste yo tengo fotos de la oclusión y esas prótesis cuando son atornilladas nosotros buscamos por lo menos función en grupo pero no por un asunto oclusal sino para distribuir mejor las cargas en el aparato y por estar buscando discusión canina no me vaya a romper un diente porque la base es de acrílico entonces tratamos de buscar función en grupo no balanceada porque esta prótesis no se va a caer del lado no funcional porque está atornillada trato de buscar función en grupo pero esa prótesis ahí el paciente no sé en lo que se esté riendo no está fluida bajo ningún concepto perfecto cómo se pueden evitar fracturas en carillas de feldespato porque porque el feldespato lo vemos que al posicionarlo puede fracturarse ya lo hablamos al principio ronny y es un problema de mal grabado mal acondicionamiento un sobre grabado o una mala cementación o lo que hablábamos con el profesor milco villarroel exceso de cementante él tiene unas fotos muy lindas donde está desmontado y hay una capa extremadamente gruesa del cementante también eso es imposible realmente que le pongamos la carga al cementante para que compense un error de laboratorio o un error en el proceso de elaboración de la carilla te voy a hacer un comentario del cual yo cuando llegué a las conclusiones de unos estudios clínicos que hice me reía y decía si digo esto me matan pero es la realidad más de la mitad de los casos en un estudio que yo hice hace siete o ocho años atrás que venían las cerámicas grabadas del laboratorio venían montadas sobre el modelo de yeso sí contaminado puede grabar una cerámica y montarla en el yeso porque se contamina se contamina por eso hablábamos al principio para los 500 amigos que están conectados que es fundamental tener el control absoluto de todo lo que pasa en nuestras restauraciones desde que yo montó el caso desde que yo hago la preparación tomó la impresión sea convencional o digital todo lo que hace el laboratorista y todo lo que yo termino haciendo y normalmente nosotros no tenemos los controles de todo lo que está pasando yo me tomé y esto es válido para latinoamérica la molestia de consultar a 25 odontólogos amigos no académicos ni media odontólogos odontólogos buenos ninguno conocía la marca de la cerámica que el laboratorio le estaba colocando simplemente cerámica pero al marco sólo cinco me equivoqué sólo cinco conocían la marca de la cerámica pero me equivoqué van a decir que el 80 por ciento no la conocía pero de la aleación metálica que usaban no sabían no sólo la marca si era cromo níquel o no hiciera cromo níquel si tenía 1.8 por ciento de verilio lo que hablamos esta semana con el doctor carlos sierra cuál es la aleación de su metal cerámico metal base la metal base pero cuál es la aleación ni idea cuál es la aleación es metal base cromo níquel perdón cromo níquel con verilio o es cromo cobalto porque déjame decirte yo que voy mucho a laboratorio no es santo domingo nada más cuando voy de viaje voy se hacen corona sobre cromo cobalto en qué porcentaje lo sabe el dentista no lo sabe pero aparte de eso qué cerámica es qué cantidad de vidrio tiene uso no manual lo uso no programado durante la cocción de la cerámica se fue la energía eléctrica y se desprogramó el horno no lo sabemos y hay una serie de variantes que sólo se tienen si uno es realmente amigo del laboratorista y el laboratorista es un tipo sé si uno usa el laboratorio sin tener contacto con él no puede tener la información no la puede y otros y es responsabilidad de nosotros los dentistas otro factor importante es cuántas veces ingresó la cerámica al horno cuántos incrementos se hizo un incremento 2 3 4 5 6 7 correcciones 8 claro claro bien pero aparte 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 de eso juan carlos el metal base cromo níquel que estoy usando es nuevo o es de los botones que sobraron de los bajantes del colado anterior recicla los metales los metales no están diseñados para ser reciclados después que tú fundes dos y tres veces un metal el comportamiento de óxido de superficie para la unión de la cerámica no es el mismo si es un único metal que se coló y eso uno sólo lo sabe yendo al laboratorio hablando con el laboratorista aprendiendo laboratorio uno tiene que saber aunque no lo haga tienes que conocer el laboratorio temperaturas de funciones de la cerámica y aparte de eso todo el error mira lo que nos pasó en diciembre y esto es muy importante haciendo dos coronas de manera cuatro coronas de manera urgente uno de mis técnicos que es un súper técnico hizo los copines de circonia y cuando montó la cerámica en el recorre de las vacaciones no montó la feldepática para circonia le montó por equivocación la feldepática para metal y cuando ya iba a glasear al final juan carlos que yo iba a entregar las coronas el 23 de diciembre se resquebrajaron todas las estructuras cerámicas y fue el técnico que me dijo ron y me equivoqué monté la cerámica equivocado pero es confianza con el técnico tú tienes que trabajar con un técnico que conozca y que sea serio también porque que él hace la mitad del trabajo totalmente cierto tú preparas si él realiza tus cementas ron y pregunta que nos envían acá muy interesante y es el tema de una prótesis fija sobre implantes atornillada hacemos o una híbrida o una atornillada esa prótesis recomendación tuya recomendación de literatura con la evidencia científica que tú tienes con el soporte académico que tú nos estás impartiendo ron y esas prótesis se desmontan se higienizan una prótesis híbrida cada cuánto se debe desmontar cada cuánto se debe higienizar mira cada vez que yo hago prótesis híbrida pienso en dos problemas que tenemos y el segundo de los problemas es el mantenimiento en consultorio teóricamente los tornillos son muy resistentes como para tú desatornillarla y reatornillarla la historia en mi clínica y en dentistas amigos serios que nos comentamos las verdades es que los tornillos aunque use llave nueva se fatigan entonces yo trato se fatigan y lo que es peor a veces se te fatiga uno y queda con un juego y los otros no salen y tú tienes un problema que no sabes hacia dónde vas todas mis prótesis yo trato de diseñarla para no sacarlas de la boca que queden fijas atornilladas los diseños de área de ponte con los diseños de zonas proximales y de troneras los diseños de manera correcta que el paciente pueda higienizar adecuadamente y que yo pueda controlar periódicamente también de manera correcta durante años quitaba tornillos y ponía y se me corrían con el respeto de los fabricantes de todas las casas comerciales tú me puedes decir Ronnie tu llavecita estaba vieja puede ser Ronnie tú antes no usaba el torquímetro bueno no había torquímetro hace 14 años Ronnie tú fallaste en esto bueno esas son las variantes clínicas que son errores para cualquier dentista entonces yo trato de diseñar para no desmontar o si desmonto por alguna razón desmontar uno o dos veces lo que hicimos durante años era desmontar cada seis meses cada doce meses y nunca pasamos de la cuarta vez a la tercera o cuarta vez algún inconveniente se presentaba entonces entonces es exacto totalmente correcto pero el primer problema que me planteo antes de ese fíjate que te lo dije al revés no es darle el mantenimiento a la prótesis es meterle en la cabeza al paciente que él es un enfermo que él es una persona que usa una prótesis que él es un inválido y que la prótesis no son dientes naturales y que necesitan tener espacios incómodos al principio para él pero muy útiles a distancia porque es lo que le va a permitir limpiarla el profesor Romanelli que fue mi tutor en la Argentina que todos conocemos a Hugo que es un gran periodoncista decía que la prótesis hay que metérsela en la cabeza primero al paciente y luego en la boca porque el paciente que no entra en su cabeza que él es un inválido bucal y que tiene una prótesis nunca lo va a asimilar y ese es el primer problema no vender el tratamiento y cobrarle al paciente no, 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 no meterle en la cabeza que él es un inválido elegantemente explicado y cuando él mete la prótesis en la cabeza entonces la tolera más en la boca porque el diseño de una prótesis híbrida plástica o cerámica es un diseño incómodo porque los dientes no vienen de adentro de la encía y es un diseño que tiene punta de media bala o tiene todas estas terminaciones que conocemos donde el paciente mete la lengua y se quedan cosas entonces él tiene que saber que tú le estás poniendo una prótesis como la de la cadera al que le ponen una prótesis de cadera no vuelve a correr como corría antes entonces eso es muy importante mira, he leído varios artículos de varias gente importantes unos dicen que el orden de menor desgaste es circonia bien terminada disilicato y feldespática dicho de otra forma ese artículo dice que lo más duro que es la circonia es lo que menos desgasta y que lo menos duro que es el el feldespato es lo que más desgasta pero yo creo bueno, ahí vamos al tipo de superficie pero yo creo que hay un problema que el dentista tiene que solucionar antes que cuando yo voy a hacer una prótesis mi paciente tiene que quedar protegido nadie frota los dientes en el día es en la noche en el 99% de los pacientes entonces yo no puedo pretender meter 10 unidades de cerámica de la que fuera y mandar a una nueva relación céntrica que yo entiendo que es la correcta y dejar al paciente desprotegido un paciente con dos o tres coronitas bueno, ese aguanta lo que sea pero un paciente ampliamente rehabilitado tiene que quedar ampliamente protegido con protección nocturna con protección nocturna el índice de desgaste también tiene que ser evaluado que gasta más bueno, pero que gasta tiene la paciente la paciente tiene 78 años o tiene 21 porque si tiene 21 tiene mucho tiempo para desgastar en su vida pero si tiene 87 no tiene tanto tiempo para desgastar entonces hay que evaluar si el paciente puede generarse una oclusión correcta sobre todo si al paciente le podemos crear los mecanismos desoclusivos guía anterior y canina adecuada y luego de que yo haga todo esto hay que dejarlo protegido porque el paciente aprieta los dientes y no tiene el control de eso entonces que desgaste 29 micrómetros más o 11 menos Juan Carlos no es el problema es que como no lo sé a distancia tengo que dejarlo protegido nadie me puede mostrar fuentes de zirconia de 14 años entonces si te puedo mostrar de cerámica convencional entonces esto es nuevo y ahora venimos con las otras zirconia que tienen menos óxido de zirconia y más óxido de histrio bueno en el laboratorio da un patrón de desgaste determinado pero ese es el patrón en la boca de un paciente estresado que debe dinero entonces yo pienso que más que preocuparme por la rugosidad que es importante hay que preocuparse por la desoclusión para que cada vez que vaya a querer apretar o a frotar tenga mecanismos de protegerse y como humano y puedo fallar también le hago una placa oclusal por si yo me equivoco él quede protegido y creo que es una forma de pensar como protesista grandes rehabilitaciones grandes protecciones por más oclusionista que pueda ser el odontólogo no 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 Mira Yo me quedo fascinado Cuando recibo pacientes en mi clínica Con prótesis de 25, 30, 40 Y 50 años Yo le cambié un puente a mi mamá En el año 39 De su vida útil del puente Porque era en oro amarillo Y el frente en plástico Y se había puesto el plástico Tan amarillo como el oro Con un ajuste invidiable Con una salud gingival única Y así como me quedo maravillado Me quedo deprimido Cuando recibo prótesis Que se han roto A los 2, 3, 4 años Que han hecho otros colegas Yo la prótesis mía no la evalúo Yo como le hago foto a todo Cuando voy a evaluar mis trabajos A distancia A 103 y 4 amigos Y le digo que ellos me lo evalúan Sin sentimientos Pero yo creo Juan Carlos Que una bucauronita Un puentecito De 5 unidades Que uno ofrezca Por 5, 6, 7 años Es más que suficiente Duró 14 Dios lo bendiga En mi clínica Nosotros hicimos un estudio Ya hace 5, 6 años Donde el promedio Donde el promedio de los casos Que seleccionamos Metalocerámicos De vida Eran de 11 años Bueno Todos los dentistas Hacen las cosas Igual que un académico O el que no es académico La hace Mejor O no la hace Mejor Yo creo que Ofrecerle A una persona Un servicio De 5, 6, 7 años Sea Cuál fuere Es una posición Honesta Sea una resina Hecha en boca Sea una incrustación Sea una carilla O sea una rehabilitación Verán Evidentemente Si es una carilla Y se rompe Es muy fácil cambiarla Y el compromiso De tiempo y de dinero Es muy poco Evidentemente En una gran rehabilitación La historia es otra Pero Ofrecerle a los pacientes Que la circonia Es de por vida Porque me la garantiza La industria Así No es una realidad Lo que tiene garantía De por vida Es la estructura De circonia La unión De la feldespática Sobre la circonia No tiene garantía De por vida Y si es monolítica Yo no conozco Ningún estudio De 25 años De circonia Para garantizar Que es de por vida Entonces Las cosas nuevas Hay que informarle Al paciente Que son nuevas Y que las estamos Probando Y las cosas viejas Nos sirven Para la experiencia Y para hablarle Con honestidad Al paciente Gracias claro claro que abre que abre el paciente con la boca porque yo supongo que en Colombia es igual aquí los dominicanos en los boliches o en los colmados aunque haya destapador abren cerveza con los dientes eso no se prueba en Suiza ni en Alemania en un laboratorio entonces la realidad clínica está basada en la investigación pero dice el profesor de la ACUA de Argentina que es un operatorista exquisito que la clínica es soberana entonces yo tengo que ir trazando ya como un hombre de 33 años trabajando cuáles son las proyecciones y las tendencias que me van dando las cosas nuevas pero no hacer de algo nuevo una verdad porque recuérdate que la verdad de hoy es la gran mentira de mañana entonces lo probado probado está entonces creo que tenemos que ir por partes estamos probando metal free feldepática disilicato circornio todos los tipos de circornio manos cruzadas y por eso cada cosa tiene su indicación en odontología grandes dentistas decir que ellos solo trabajan en odontología blanca que el metal no existe ya bueno yo quisiera que me dejen saber que odontología blanca me permite cementar provisionalmente una gran rehabilitación por tres meses y luego bajarla que es lo que indica la prótesis una gran restauración donde usted buscó una céntrica nueva donde creó mecanismos desoclusivos nuevos tiene que ser cementada provisionalmente esa prótesis definitiva para poder evaluar pulpa para poder evaluar oclusión ATM en SIA y todavía no hay ninguna estructura blanca que permita hacer eso con garantía el índice de shipping en los estudios clínicos varía a cinco años en un cero punto tres que es sobre el cromo níquel a un cinco por ciento de shipping en circonio feldespática y hay estudios que han mostrado hasta un veintiún por ciento de shipping eso es un escándalo mi hermano médico me dijo un día Ronnie el día que a mí se me muera el cinco por ciento de mis pacientes yo soy un asesino como médico y nosotros hablamos de un shipping de un cinco seis siete por ciento como si eso no fuera nada entonces yo hago ahí te lo mostré hago odontología de punta y moderna pero hay que ir probando poco a poco yo no puedo largar al basurero lo que me ha dado muy buenos frutos como te mostré cosas ahí con metal bien hecha bueno hay casos para metal y hay casos para no metal entonces todo no puede ser perdón no entendí dientes te voy a hacer un comentario en mi clínica se hacen planificaciones protésicas asumiendo que los implantes no existen cuando no se encuentran salidas protésicas fijas sin implante pensamos creo que se está yendo la señal ahí enganchamos de nuevo para mí como clínico si tengo un segundo premolar oxidado negro feo con una gran MOD y un segundo molar también a reconstruir el puente sigue existiendo el puente sigue existiendo esto de estar sacando dientes para poner implantes no es así los que seguimos nuestros casos a distancia con fotografía como yo tengo 33 años podemos ver muy bien que una cosa es la teoría y otra es la práctica la implantología vino a llenar un espacio que estaba vacío definitivamente pero la implantología no vino a tirar al zafacón a la prótesis convencional vino a ayudarla las complicaciones de la implantología son muy muy marcadas versus las complicaciones sobre dientes muchísimas gracias a ti antes de ayer vi una foto de eso antes de ayer vi una foto fue en Costa Rica gracias 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 Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Ahí les dejé mi correo por alguna inquietud que puedan tener, que esté a mi alcance. Con muchísimo gusto la contesto. Un gustazo verte, se te quiere y cuídate. Así mismo. Ya vendrán mejores tiempos para que nos rejuntemos. Gracias a ti. Seguimos en contacto y cuídense mucho, todos los que están conectados. Bendiciones. Vamos a entrar a la reunión de junta directiva. Necesito que la junta directiva entre aquí al salón. Voy a conectarme con junta directiva de la sociedad ACODET para definir algunos temas puntuales académicos de la sociedad ACODET en Colombia. Tenemos justamente siete de la noche de reunión, o sea que estoy retardado dos minutos. Yo estoy como vicepresidente de la sociedad en este momento. Duré cuatro años como presidente de la sociedad. Este es dos ciclos que siguen dos años que trae como vicepresidente. Está el presidente del doctor Daniel González, al cual estamos apoyando y respaldando muchísimo. Vamos a tratar algunos temas puntuales específicos del manejo de la apertura de servicios de salud de odontología en Colombia. Vamos a mirar a ver cuáles son los protocolos, qué indumentaria. Vamos a tocar algunos temas puntuales para poder mandar un concepto a la Federación Odontológica. Estamos trabajando en conjunto con la Federación Odontológica. Estamos trabajando en conjunto con las sociedades científicas. Todas las sociedades científicas, la de ortodoncia, la de periodoncia, la de cirugía, la de maxilola, la de patología, todas las sociedades. Mire, ustedes no se imaginan el trabajo que estamos haciendo gigante. Hay algunos comunicados que han salido. Aún nadie puede atender odontología. Nadie. Solamente servicios exclusivamente de urgencias como fracturas, dentina, dentina expuesta y dolor. Ahí abata todo. Urgencia. Califique urgencia. Urgencia no es la resina. Urgencia no es la amalgama. Urgencia. Estamos trabajando muy arduamente con la Federación Odontológica, con el Colegio Colombiano de Odontólogos, para poder definir qué hacer. Entonces, doctores, me voy a conectar con la sociedad. Yo vuelvo y me reconecto más tardecito con ustedes para poder definir el tema de los certificados. He visto sus comentarios acá. Por favor, contésteme en la encuesta que está en las historias. Contéstemela allí para tener un panorama claro. Y más tarde me conecto con ustedes un momentito, ocho, ocho y media. No sé, me conecto un rato y con ustedes. He tomado nota. Sé que quieren el certificado personalizado. Sé que lo quieren con firmas. Sé que quieren el contenido. Sé que quieren la intensidad horaria. Me han sugerido que solamente lo firme yo, pero prefiero que hagan los nombres de todos. Va a ir la firma de la sociedad. Me han sugerido que lo firmen todos los 26 conferencistas con firmas pequeñitas en cada lado. Voy a tratar de hacer una proyección en certificado. ¿Cómo sería este? Este certificado. Para que sea en tamaño normal. Si no, tendría que ser tamaño diploma muy grande. No sé. Sería un poco complejo para ustedes imprimirlo. Plotter, pero se complicaría mucho. Que sea en tamaño normal, tamaño carta. Que sea bonito. Que tenga unos logos bonitos. Que sea en buena resolución. He tomado apunte aquí de lo que ustedes me han pedido. Aquí me han escrito. He tomado apunte de estas cositas. Que por la parte de atrás vaya pronto el contenido. Entonces mejor sería mandar un archivo con dos hojas PDF. Como con el contenido del curso. Como los temas que se trataban durante este curso internacional. También tomé nota que me decían que fuera un certificado de donación. Te decido, no. Yo doné. Yo recibí. Yo doy. Yo recibo. Yo doy. Yo recibo. Yo doy. No sé. Vamos a ver algo así. Como un hashtag. Yo recibo. Yo doy. Yo ayudo. No sé. ¿Qué me inventamos ahí? Puede ser entonces un PDF con tres hojas. No sé. Un poco más complejo todavía. Para poder poner los nombres allí. Para ponerlos en los dos lados. Vamos a ver. Y también me han sugerido que los costos. Que les parece como razonables. También vamos a dejar la opción de que no sea obligatorio. Harían las dos opciones. Varias opciones. Entonces estaría la opción de gratuito. Sería la opción de los 20 mil. Sería la opción de la donación. Estaría la opción de una opción abierta. Para que se queden donar. Me han sugerido eso. Entonces lo vamos a mirar. Bueno. He tomado nota. He tomado nota. Entro a reuniones de sociedad que tengo en este momento. Ya me están esperando. Me están aquí avisando que están ya en reunión. Voy a entrar en línea con ellos. Voy a conectarme con ellos directamente. Que ya están aquí en línea en el salón. Y los veo más tardes. Yo prometo conectarme con ustedes para poder interactuar un poquito con ustedes. Vayan, tomen descanso. Vayan, cenen. Cenen rico. Yo no puedo cenar. Vamos a un anduchito rapidito. Me queda una galleta. Una galleta. Y me queda nada. Voy a entrar en reuniones de la sociedad. Y los veo en un ratito. ¿Vale? Doctor, gracias por estar acá pendiente. Hoy ha sido una jornada un poquito ardua. Tengo un poquito cansado porque he estado de las 8 de la mañana en curso. He dormido bien. Sí, sí, he dormido bien porque me han preguntado aquí. ¿Dóctor? ¿Duermo bien? Sí, yo duermo bien. Pero la luz acá encima, son cinco luces todo el día. Cansa un poquito. Pero aquí estoy. Aquí estoy y aquí me tienen. Nos vemos. Chao.